Hola a todos y bienvenidos de vuelta a un nuevo video del canal, estamos aquí una vez más en un gameplay de minecraft survival 1.7.2 Mundo patrón de episodio número 31 Al fin estamos aquí A ver, voy a saltar eh Igual no estoy jugando Ahí está, ahí no me voy No, esto es porque de verdad no quería morir Este... Justo acabo de saltar porque estoy Estaba pensando que necesito Este necesito ¿Cómo se llaman? Este... Solo me queda un stack Y pues sería Sería primordial ir a por la madera Usualmente voy lejos Ah por cierto alguien me estaba diciendo Casi no me comentan Y llega alguien a comentarme Y nomás a... ¿Qué es eso? A molestar ¿Vale? Alguien me estaba diciendo que era imposible que Solo hicieran supervivencia porque era mucho gasto De materiales y tal y que donde conseguía toda la madera Toda la madera, a ver a ver a ver A ver chico, chico o chica No me acuerdo que eras, es que Tenia un nombre raro Creo que era... ¿Quién sabe que? Este mira, ¿No ves donde estoy? Es un bosque de abedules tipo O tipa No se porque, no se Típicos idiotas Vengo por aquí Sí, esto Esto ya me estaba faltando ahí realmente Lo de... La madera Porque es que, eh... Tomen en cuenta Que por... Este... Pues estoy haciendo todo eso Con madera de budul Sin refinar Porque... Nada más por caprichoso y tal Que... Que quiero que se vea bien Pues ahí prácticamente estoy Estoy desperdiciando Este... Pues cuatro... O sea por cada... Por cada tronco estoy desperdiciando cuatro de madera de refinar Pero bueno, no importa No importa que es mi serie Venga, a ver... Primera interrupción del día Venga ya Ah... De verdad que... Que siempre No falta quien me interrumpa cuando estoy hablando Por iMessage Por FaceTime Por Skype Este... En la vida real que sube mi hermana y me pregunto algo y tal Y... Ay... No importa Me sigo con esto Antes... Antes estaba yendo más lejos a talar Porque es que no me quiero acabar los... Los árboles que están aquí cerca Pero bueno... Es que no importa realmente porque... Después puedo venir a plantar Mientras no estoy grabando y tal Con los happenings que me drope eso y... Ya... Si... Si... No me dijeran que el sonido del juego esta bastante bajo Y yo también estoy comentando... Este... Pues... Eh... Osea... Bajito Es que no encuentro otra palabra para definirlo Es porque... Eh... Justo ahorita... Eh... Todavía si va así como resfriado Entonces me duele mucho la cabeza Y... No es migraña, pero casi casi, pero bueno pues tengo que grabar, digo tengo que cumplir con esto así que por eso estoy aquí, pero si me duele bastante, eso es malo, incluso ahorita así de bajito como tengo el sonido me molesta, por eso siempre digo que no me gustan las cosas a medias, si me voy a resfriar, que me resfríe bien y que dure unos 4 o 5 días en cama sin poder hacer cualquier cosa y tal, o que no me resfríe, a nada de a medias, voy a tener dolor de cabeza y la nariz confesionada y tal, pero todavía no estoy resfriado, que molesta en serio, con filetito por aquí, sigo con esto, ah por cierto hice, hice otra espada, tenía una espada con irremibilidad 3, encantada, bueno pues hice otra espada de diamante, porque estaba viendo que me cobraba menos el yunque si es una espada sin encantamientos, o sea si junto una espada sin encantamientos con esta me cobra menos que la espada que tengo con irremibilidad 3, así que pues, ah hice algunos cambios, todavía no los mostré porque es que en cuando empecé a grabar, este me tire, igual y me la jugué porque ahí podría, yo creo que a esa altura ya si muero, o me quedan 2 o 3 corazones, bueno es que vamos a jugar realmente, este video se va a estar viendo el miércoles o, o el martes, o miércoles, si si creo que el miércoles, y para ese entonces de seguro ya tendré terminado esto de, de la construcción que estoy haciendo en Wakainlan, este, y me esta quedando super guay realmente, había dicho en episodios pasados que iba a cambiar todas las cercas por cercas blancas de, de un mod que se llama, mister, a ver, déjenlo chicos, mister, no, 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 mister, cryfish furniture, vale, furniture, si que añade estos, este, muebles y tal, esta super genial, ay de verdad perdón, si, si estoy comentando bastante, este, tranquilo y calmado, en serio, una disculpa, es que, es que no se puede así, no se puede con ese dolor de cabeza, es un dolor de cabeza que no es ni medio normal, llevo como 7 horas con él, de hecho hace rato que estaba hablando por Whatsapp o con Brenda, este, a veces, pues me quedaba sin responder, le era por, este, o sea la leía, pero, pero decía, bueno la voy a responder, pero me dolía tanto la cabeza que me fue cerrada los ojos y me quedaba dormido, espero que se me quite ya esta semana, tararada, por cierto, vamos, vamos, hablando de, de esta semana, en esta semana ya debo de hacer el, el video en 2.0, si, si, si ya se me quita el barco, cuidado, el video en 2.0 que dije que iba a hacer, que no he hecho principalmente por lo mismo, este, y debe ser antes de que, de que jueguen Cholos con Cruz Azul, porque, je, pues no se, el video en 2.0 era para festejar la victoria contra Veracruz y, pues sería, sería, sería un poco estúpido que, 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 que lo hiciera un, una semana después del partido, nada más que, si se da que perdemos contra Cruz Azul, pues, no se, no me voy a sentir como que de mucho humor para hacer un 2.0, así que, debe ser antes, la verdad, la verdad, este, si hay alguien que me ve, que le va a ver a Cruz, eh, disculpen, pero la verdad, yo esperaba más, más acción en ese partido, porque, pues, son los, o sea, están en segundo lugar de la tabla general, y dije, bueno, pues, van a dar mucha batalla y tal, y realmente, pues, el único gol que metieron fue, fue por un penal, no tuvieron casi, este, oportunidades y tal, y, no se, yo sentí que, que sufrimos más contra, cuando jugamos con Pachuca, que, que, que cuando jugamos con Veracruz, y luego fue un poquito lamentable para ellos, porque, pues, ellos, este, prácticamente, se estaban, ya no presumiendo, sino, estaban orgullosos, pero, pero, pero no al orgullo mal, eh, del orgullo bueno, de, 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 de que su, de que su defensa, pues, sería la mejor del torneo, y, pues, tienen razón, durante nueve jornadas, solo, solo les, les anotaron cuatro tantos y tal, y nosotros en un partido les anotamos tres, es que ellos tienen la mejor defensa, y nosotros tenemos la mejor ofensiva, y cuando se han enfrentado a la mejor defensa y la mejor ofensiva, se, este, pues, nos quedó claro, cual, cual de las dos es la mejor, esta, esta flecha está aquí desde hace tiempo, eh, yo la vi hace, hace rato, ah, por cierto, perdí mi asada, así que tuve que hacer otra de diamante, pero bueno, no importa, es que tengo mucho diamante, a ver, tú, hacia abajo, vale, ahora, eh, a ver, 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 esto lo voy a tirar por aquí, ahora vengo esto por aquí, tiro esto por aquí, esto, bueno, ahora primero, esto, aquí, ahora, esto por aquí, ahora esto aquí y esto, ah, por cierto, hice eso de las puertas allá, y también hice otro por acá para que sea simétrico, porque es que siempre que pasaba de aquel lado, pues tenía que brincar y tal, dije, no, mejor hago una puerta doble, vale, tutorial de la puerta doble, este, automática de resumen de minecraft, también tuvo muchos, me gusta, tengo que ir a, a esto del yunque, para, eh, les quiero mostrar algo que, que me molesta bastante con esto del yunque, vale, este, ahorita tengo 78 niveles de experiencia, y tengo esto porque, pues prácticamente no tengo que gastarla, así que, pues se va acumulando y tal, y es bastante porque después del 30, a ver, este, a ver, cómo lo explico, de, el nivel de experiencia del 1 al 30, cuesta lo mismo que del 30 al 40, o sea, conforme más experiencia sea, más difícil cuesta, o sea, más cuesta llegar a ese, a ese número, vale, ahora, vengo por aquí, no, 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 esto no, vengo por aquí, pongo esto y esto, y no me deja encantarlo, no, a pesar de los niveles que tengo, vale, ahora me pongo creativo, pongo aquí, esto y esto, 61 niveles de experiencia, niveles que tengo, pues, que, que, que tengo de sobra, y de todas maneras no me deja, y esto, esto es molesto, o sea, igual al final podría, podría ser un creativo, no, pero es que sería tramo, pues voy a tener que estarme la jugando, ok, con esto de las espadas ir encantando a 30, pesadilla, vaya basura, vaya basura, este, si, ir encantando, igual tengo mucho diamante, es de, de, de 30 en 30, a ver hasta, hasta cuando tenga, pues, diversos encantamientos que se semejen a esto, y luego, juntarlos todos en un yunque, en la, 1.8.1, es más fácil, es más fácil esto de los encantamientos y juntarlos en un yunque, que, que en esta versión, además que en la 1.8.1, si estás jugando en difícil, este, eh, te cobra menos encantamientos, o sea, aunque ahí diga 30, y te, y tengas 30 niveles de experiencia, te cobra como 10 menos, eso, eso está genial, por aquí, ah, tenía, tenía estas calabazas en, oh, por cierto, necesito velocidad, tenía calabazas en casa, eh, yo pensé que no, y dije, bueno, pues en este episodio voy a ir a, afuera y tal, a buscar calabazas, pero no, eh, si tenía calabazas en la, en el, cofre este de, vale, que me explicaba, si tenía calabazas en este cofre de cosas randoms, ay, que dolor, que dolor, ay, aquí todavía no he puesto, no, no, si puse, eh, y para dónde? y, este, creo que me equivoqué con esta puerta, no, está hacia allá, vale, y, y con esta otra puerta, la puse hacia acá, cago en todo, A ver, a ver, a ver, a ver Entonces aquí tendría que poner Que quitar esto Pongo esto por aquí Quito esto otro Eso así Vale, ahora quito esto Aquí Esto lo quito con el de toque de seda Toque de seda, toque de seda Toque de seda Ahí está Tomo esto Pongo esto aquí Si es para acá, ¿verdad? No Es para acá Entonces en el que me equivoqué fue Cago en todo, a ver A ver, a ver, a ver No, 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 sin leyendas No se permiten leyendas aquí Sí, 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 ya se lo acabo de hacer Voy a quitar esto Voy a quitar esto para que no me esté molestando Ahora bajo Aquí la puerta está hacia Hacia allá, ¿no? ¿Hacia dónde es la puerta? Hacia acá, ¿no? Vale Aquí está bien porque apunta hacia allá Aquí la puerta es Sí, 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 sí Entonces sí, es así allá Creo que yo la tenía hacia acá Y era hacia acá Vale Por aquí A ver, esto lo pongo justo aquí Ya con esto puedo poner aquí el agua Ahora Tomo más agua por aquí Sí, eso es Está infinita, está infinita Vengo por aquí Aquí pongo Más agua ¿Vale? Ahora más para acá A ver Ay, qué dolor, qué dolor Más, vamos así No, no, no Esto Ok, ok Pongo esto para aquí Pongo esto para aquí Esto para aquí Y ahora quito esto Y aquí Aquí debería de tomar más esta agua Si es infinita No, no, no ¿Ya no es infinita? A ver Tengo que tomar D&D Ok, sigo por aquí Ahora Aquí debería poner Aquí no va Entonces va aquí Sí Y aquí en medio A ver Ahí, agua Aquí no Vale Ajá Aquí no Y allá No, no, no Ahí no Ahí Y aquí otra vez agua Vale Voy hacia abajo Pongo esto Tomo esto para aquí Está dando mal rollo esto Venga ya Donde me interrumpen dos veces Me interrumpen la tercera Qué molestos Vale Ahora Voy a enseñar Cómo Cómo estaba haciendo esto Este Una calabaza Es que no me quiero acabar las semillas O sea No quiero Tener que usar mucho Estas las semillas Porque Porque igualmente Este O sea Me interesa más Que haya calabazas completas A que haya semillas Ahí te les voy a explicar Por qué Vale Bueno De hecho Se lo voy a explicar ya Es porque tengo harina de hueso Y con este Digo polvo de hueso Es que dice harina En serio No me molesta esto De Minecraft en español Siempre digo Que lo voy a cambiar Al final no lo hago Este Porque Y pues con este polvo de hueso Voy a hacer que crezca y tal Y pues así ya tendríamos calabazas En cambio Las calabazas Las son como completas Para Para Pues para Por estética Este más que nada Aquí va a ir más Y más Y más Porque las calabazas Van a ir Por ejemplo Aquí Igual Aquí no importa Si pongo una calabaza Porque esto justo Automáticamente Se viene para acá Por eso Por eso me interesa más Tener calabazas A tener Este Semillas Entonces voy a hacer La mitad Solo Si, si, si Ahora Tendría que poner Esto por aquí 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 Y Si, si Y ahora Esto por aquí Ok A ver Listo Ajá Vengo para acá Lo hago crecer Lo hago crecer Lo hago crecer Crece 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 Esto Esto justo lo pongo Para que en vez de que crezca hacia allá Crezca para acá Y pues esto sea simétrico O sea Prácticamente crece una para allá Una para acá Una para allá Una para acá Esa crece hacia allá Esas dos crecen hacia acá Yo solito me entiendo Y ahora pues Nomás esperar a que crezcan Y tal Y todavía me queda Un poco de tiempo Debería seguir Adelantando Esto de Del techo La lámpara No, no Primero el techo A ver Subo Me quedo justo aquí Me cago en todo Voy a Voy a tomar esto Uno de abajo Que no Este Este no Al final voy a tener que venir aquí por más Hacia acá Toma esto Vuelvo hacia acá Y hacia arriba Esta ahora Era hacia allá Estaba escuchando Este Estaba pasando por Por un canal que me gusta ver De 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 música Un canal de música de verdad No como MTV Que Que antes era de música Y ahora Es que deberían de cambiar el nombre En vez de music Deberían de poner Este Canal para Para novelas Modernas Este Americanas Es que pasan por Todos Programas estúpidos Jersey Shore Si Sin la pregnant Que tristeza Realmente era un buen canal Antes Si bien Estaba escuchando En este canal Creo que se llamaba VH1 Si 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 Creo que se llama así Este Estaban pasando Una lista De las 100 canciones Más escuchadas Del siglo pasado Y pues Prácticamente lo estaba viendo Porque Pues me llamó la atención De que iban a A pasar varias de Varias canciones De Easy Easy Pero también Escucho una Que me gusta mucho Que es de un grupo Que se llama The Outfield Si creo que si Bueno me estoy jugando Que se llama Bueno tampoco me acuerdo Me acuerdo como Se llama la canción Pero pero Que esta super pianjosa Y es que yo me acuerdo Que cuando Cuando Vale Cuando iba en el kinder La La escuchaban mucho Mucho la profesora Y muchos padres De esa familia Rebañaban Porque pues era el único Que le gustaba Estar haciendo Escuchar música En vez de De estar haciendo Algo con los niños De Kindergarten Pobre maestra Nadie la quería Al final la despidieron Es porque era una inútil En serio no Que no quería enseñar nada No se si es porque Fuera floja O porque realmente Ya no No Este no sabía que enseñar Es triste Pero es cierto Últimamente los profesores Este Somos ignorantes Te Te dicen que debes De aprender cosas Y son cosas Que ellos ni siquiera Conocen O dicen Hoy vamos a estudiar esto Y en vez de impartir la clase Se quedan leyendo el libro Como idiotas Este Tratando de comprender algo Porque es un tema Porque es un tema Que no se habían estudiado Pero de todas maneras Tienen el descaro Y la hipocresía De querer enseñar Eso me pasaba mucho En la preparatoria Y de hecho Tenía muchos Muchos problemas Este En una semana En una semana Que me estoy trabajando Tenía unos cuatro O cinco problemas Este Por Por cosas así Porque Por orgulloso Y respetuoso Más que nada Porque me gustaba O sea No solo me bastaba Saber más Que los profesores Sino Me gustaba Hacérselo saber Y también decirles Pues Oye es un inútil Estás enseñando Algo que ni siquiera Tú sabes Y tal O luego Los hacía sentirse Fracasados E incluso Hubo dos veces Que un profesor Llegó a salirse De Este De Pues del salón Con O sea Se ponían las manos En la cabeza Este Y llegó a salirse Del salón Pues casi 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 que llorando Y todo Desesperado Por Por algo que le dije Y pues ya después Me sentí No la verdad Estoy mintiendo Si voy a decir Que me sentí mal No me sentí mal De verdad no Lamento Aunque me llevaron Con Aunque me llevaron Con el rector Y tal Porque Vale esto Esto me está dando Eh no sé Como que Iba a 20 FPS Vale Si este Ay me llevaron Con esto del rector Y pues La verdad no me arrepentí Por lo que había hecho Incluso le dije A ver Mira tú le estás pagando A este tipo No sé Unos Eh 200 300 dólares Por semana Por enseñar algo Que él no sabe O sea Es un estúpido Al que le pagan mucho En ese caso No sea un vagabundo Y dile que nos enseñe A leer y a escribir Y págale también Este No pues El rector De verdad que me odiaba mucho Y me odiaba sobre todo Esto de hecho Casi Casi nunca lo he contado Cuando Cuando iba Este Pues en el bachiller y tal Me dijeron Que si podía participar En las feliciencias Y tal Y pues si Dije bueno Está bien Igual Igual no voy a perder nada Es más Voy a ganar Y tal Así que participen Y mi proyecto Era muy diferente Al de todos O sea Casi todos Casi todos tenían Sus proyectos Bastante infantiles Este Los mismos de siempre No sé Esto de la papa Que genera energía Y tal Una Una Este Naranja Y cosas así En cambio Lo mío era una teoría Era Era un experimento teórico De De energía nuclear Este Por Por una reacción De fisión De fusión En vez de fisión O sea Casi todas Las energías nucleares Este Se basan En una reacción De fisión Donde Donde Pues Se Se fisiona Vaya la abundancia Un núcleo De un átomo Y tal Y de esa manera Pues se Se crea una explosión De De neutrones Que Que hace O sea Que genera mucha energía Prácticamente En cambio Lo mío Era de De fusión Que Que es Este tipo De energía nueva Que 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 Están Ahí está Que están Usando Últimamente En la que Pues Usando Dos Este Dos Isótopos Del hidrógeno Y del helio Eh Hacía una fisión Que 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 Generaba Pues bastante Energía Bastante Calor Que generaba Energía Ay Es que me estoy Trabando Y eso Que lo expliqué Muy bien En su momento Bueno Este Pasé las regionales Pasé las estatales Y Después tenía que ir Las nacionales Y el día Que Que se supone Que me tenían Que ir a recoger Al aeropuerto Pues Este Digo Que se Tenían Que Tenían Que Ir Por Mí Ay Es que Me estoy Trabando Para ir al aeropuerto No fui Simplemente Porque Pues Tenía sueño Y no me Pegó la regalada Gana Pues ir a México Y tal Y por eso Me odio El vicerector Porque hasta Habían pagado Pues El boleto Del avión Pues es que Realmente Yo no quería Yo le dije Mira Yo voy a participar Hasta donde yo Quiera Fue su culpa Realmente Por Por Retarme Bien Hasta aquí Dejaremos el episodio Porque ya se me está acabando Esto del tiempo Espero que les haya gustado Que me dejen En comentarios En comentarios Y nos vemos En el siguiente gameplay Hasta la próxima Adiós